Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Paralogía. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que realmente va a suceder en los 120 días que alertó el presidente Obama, que ya son menos, algo así como alrededor de 3, 4 meses. Y bueno, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, engañó a muchísima gente, a muchísimas personas, tanto en Norteamérica, en Estados Unidos, como en América Latina y otros países. Entonces, y ya han salido muchas teorías de conspiración en internet, que no va a ser una tormenta solar, que en realidad va a ser una bomba nuclear, que el gobierno de Estados Unidos va a tirar contra Rusia, o que Rusia va a atacar a Estados Unidos con un misil o con armamento nuclear. O que bueno, para esas fechas entrarían en guerra Estados Unidos con Rusia e iniciaría la tercera guerra mundial. Y así se han hecho muchas hipótesis sobre teorías de conspiración. Otras personas creen que incluso es un megaterremoto. Otras personas creen que algo pasaría muy fuerte, que Estados Unidos se atacaría a sí mismo con un arma de pulso electromagnético para ya no tener la deuda que tienen, para desprogramarse, para deslindarse de la deuda que tienen. Porque Estados Unidos tiene una deuda muy grande y no la puede pagar. Y por medio de esta computadora, ellos borrarían el registro de la deuda que precisamente está en una computadora. Y una vez borrando el registro de la deuda, pues el gobierno de Estados Unidos ya no debería nada, ¿verdad? Ya no tendría deudas que pagar. Y bien, esas son las hipótesis y mucho más. Pero bueno, resulta que ninguna de estas hipótesis mencionadas es porque los han engañado a todos. Pero ya descubrimos cuál es la verdad. Y la verdad es que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Alemania también y de otros países como Rusia se están preparando porque viene un megameteorito a la Tierra. Viene un asteroide a la Tierra. Ahora sí, no es ficción. Si bien es cierto que anteriormente muchas personas alarmaron y se equivocaron diciendo que venía un meteorito, pues sí, es verdad, era falso en esos tiempos. Pero ahora eso es a lo que verdaderamente el presidente Barack Obama de Estados Unidos se refería porque dentro de dos meses, dentro de tres meses, bueno, los 120 días que dijo Obama, va a venir ese meteorito a la Tierra. Y por eso inventaron esto de la tormenta solar. Para no alarmar tanto a la gente, para, por así decirlo, decirle a las personas una verdad más ligera, más digerible para que la sociedad no entre en pánico. Y sí, viene un asteroide que podría generar aquí en la Tierra un apocalipsis. Destruiría todas las tecnologías y primero que nada a los humanos los pulverizaría. Afortunadamente, el gobierno de Estados Unidos y otras potencias como Rusia no están en guerra. Es más, ya se están uniendo para luchar contra este meteorito que viene desde allá. Es decir, que el gobierno de Estados Unidos se ha unido con el de Rusia y con el de Alemania y unir sus tecnologías incluso para luchar contra este meteorito. Afortunadamente, el gobierno de Estados Unidos tiene con qué responder a un megameteorito de este tipo. Y ellos van a lanzar un misil nuclear. Cuando digo ellos me refiero a conjunto con Rusia y Alemania y Estados Unidos. Estos tres países van a lanzar al mismo tiempo un misil nuclear. Cada uno va a lanzar misiles nucleares a este meteorito para poder destruirlo, para poder desintegrarlo antes de que llegue al planeta Tierra. Porque si llega al planeta Tierra, va a destruir a toda la humanidad y no solo eso. Y si en caso de que la humanidad sobreviviera, pues estaría en malísimas condiciones. Porque este asteroide dejaría así la Tierra como un desierto horrible, espantoso. Un desierto así con fuego, con llamas, dejaría toda la Tierra así. Como una especie de volcán. Este meteorito dejaría así a la Tierra como una especie de volcán así con lava brotando de la Tierra. O sea, que se convertiría la Tierra en un lugar inhabitable. Totalmente inhabitable. Y por eso, hace unos meses también surgió toda esta cosa de que el gobierno de Alemania había pedido que a sus habitantes que se refugiaran, que compraron 7 millones de víveres. Y también Rusia, que dijo a todos los jóvenes rusos y a todas las personas rusas que regresaran a su país. Porque, o sea, hay que mantener las cosas en calma. Si van a poder ellos destruir este misil. Porque ya lo dije, van a lanzar misiles nucleares para poder destruir este meteorito. Pero, en lo que hacen esta operación de destruir este meteorito. Nos va a afectar, ¿no? La... Los misiles nucleares que van a lanzar, nos van a afectar a nosotros. Más la destrucción del meteorito. Porque, por así decirlo, va a afectar a la atmósfera de la Tierra. O sea, estas armas nucleares, estas misiles nucleares. Y nos va a afectar toda su... Toda su materia. Toda su... La explosividad. Es lo que quiero decir. La explosividad. Nos va a afectar. Y es posible que ese día, que suceda esto, haya aquí en la Tierra temblores por este fuerte impacto. Que haya radiación. Que... Que esta explosión tan fuerte, nos llegue hasta acá, adentro en nuestro planeta. Y eso es lo que realmente va a pasar. Y esto, pues, en la Tierra va a cuestionar explosiones, incendios. Cosas catastróficas realmente. Entonces, el presidente Obama, ellos ya saben que... Bueno, el expresidente Obama, aunque... Porque ahora el presidente electo es Trump. Realmente es a lo que se refería esto. Que el choque de estos misiles contra este asteroide, va a ser muy fuerte. Y por tanto, nos va a afectar a nosotros esta increíble explosión. Y él lo disfraza eso como su tormenta solar. Porque hasta acá van a llegar parte de la explosión. Y él lo tapa diciendo que es... Que es una tormenta solar. Pero no es una tormenta solar. Sino que es tal cual lo que... Les digo. Entonces... ¿Cuándo podría pasar eso? Pues, concretamente... Este evento... Podría darse... En marzo... O... En abril... Del año... Dos mil diecisiete. O sea... Muy pronto... Muy cercano... Está... Ese día. Nadie nos asegura... Que para empezar puedan destruir ese... Misil. Aunque se espera que con... Las tecnologías... Las tecnologías... Que se tienen... Las armas nucleares tan destructivas que se... Que tiene este gobierno y el... Y los otros... Se pueda... Lograr esta... Operación con éxito. Pero nadie nos asegura que... Nadie nos asegura que... Quizás el... Eh... Bueno... Estamos hablando de armamento... De armas nucleares. Nadie nos asegura... Nadie nos garantiza... Que puedan destruir ese... Meteorito. Nadie lo sabe... Así que... La tierra... Tiene posibilidades... De ser impactada... Por este... Mega asteroide... Que ya se aproxima... Desde el espacio... Hasta nuestro... Planeta... ¿Será acaso que... Logren destruir este... Meteorito? Si me lo preguntan a mí... Es posible que sí... Es muy posible que sí... Ya que... Esta tecnología nuclear es... Masivamente destructiva. Así que... Despierten... Del engaño que... Han dicho... Que les han hecho creer... Porque lo que se aproxima a la tierra... En los 120 días... Que dio de plazo el presidente Obama... Es este... Super... Meteorito... Que amenaza... Nuestra vida... Y que... Finalmente... Viene a la tierra... Porque sí... En realidad... Si venía un meteorito y este... Meteorito... No surgió así... De la nada... Sino que... Viene en camino... Desde hace... Muchos años... Atrás... Solo que ahora... Ya está muy cercano... En la tierra... Ya... Ya es... Ya viene... Varios... Eh... Kilómetros... Cerca... Hacia la tierra... Lo que pasa... Es que... Muchas personas... Eh... Han hablado mal... De este meteorito... Y han dicho... Fechas que no son... Y por eso... Se ha perdido... Credibilidad... Pero... Ahora... No lo dije... Ni yo... Ni otras personas... Esta vez... Lo dijo... Ni más... Ni menos... Que el presidente... De los Estados Unidos... De América... Barack Obama... Así que... Yo creo que las palabras... De un presidente... Pesan más... Como para tener más... Seriedad... Y más... Credibilidad... Ante... Este... Asunto... Aunque... Si seguimos... No... Las profecías... Bíblicas... Y la Biblia... En sí... La Biblia... Da a entender... Que llegaría... No... Un titán... O una roca gigante espacial... Y así dice en la Biblia... A destruir... Y a darle... El juicio... Al mundo... Que se merece... Y si... Suponiendo... Que la Biblia... Diga la verdad... Y las escrituras... Pues... Entonces... Nadie... Sería... Capaz... De detener... Este meteorito... Porque... Entonces... Ese meteorito... Sería... El que les daría... El juicio... Final... A los humanos... Blasfemos... Y pecadores... De la tierra... Y estoy hablando... De una manera... Bíblicamente... No estoy diciendo... Que... Vaya a pasar... Ni que tenga que ser así... Simplemente... Estoy dando ese punto... Yo no sigo la Biblia... Ni creo en ella... Pero... Es una observación... A nivel bíblico... Bueno amigos de YouTube... Nos vemos... Y... Hay que esperar... A ver qué pasa... Con este... Meteorito... Que ya... Está muy próximo... A llegar... A la tierra... Vena... Pues... Ve... Aracate... Tiene... Para... Va... Y... Va... Va... Ah... Conoc vidéos... A...